Solo quería escuchar tu voz y nada más Había prometido no llamarte Pero me está quemando el frío en esta soledad Me quema la piedra, es mi amada Sé que se acabó lo nuestro y que no hay marcha atrás Pero me está costando mucho ya olvidarte Y quiero saber qué estás haciendo para olvidarte La llamada es para decirte que mis noches se han vuelto frías Que desde aquel día que te fuiste me volví presa de la melancolía Que mi alegría se marchó contigo, que no tengo vida si no estás conmigo Le llamarás para decirte que poco a poco pierdo la cordura Que platico con todas tus cosas Y me dicen que se sienten solas Que me haces falta para seguir vivo Le llamarás para decirte que aún te amo Que aún te amo No puedo acostumbrarme esta vez Me haces falta para decirte que tan sol Me haces falta y sin tu aire muero de a poco Me acostumbre a tus manos Me acostumbre a tu voz Con tu ausencia no que mide el tiempo en mi reloj La llamada es para decirte que mis noches se han vuelto frías Que desde aquel día que te fuiste me volví presa de la melancolía Que mi alegría se marchó contigo, que no tengo vida si no estás conmigo Le llamarás para decirte que poco a poco pierdo la cordura Que platico con todas tus cosas Y me dicen que se sienten solas Que me haces falta para seguir vivo La llamarás para decirte que aún te amo Que aún te amo Que aún te amo